Polémica 4.5 millones de pesos Fue el costo total de la restauración del conjunto escultórico ecuestre religioso más grande de nuestro país Santiago Apóstol Su transportación a Izúcar fue de 63 mil pesos Durante el sismo de 2017, el templo de Izúcar de Matamoros fue dañado La cúpula de la iglesia cayó sobre la escultura del siglo XVII de poco más de 5 metros Santiago Apóstol, montado sobre su caballo, se hizo añicos Y el animal quedó reducido a polvo, por lo que tuvo que reconstruirse de la nada La réplica del santo más venerado de la mixteca poblana Desata polémica entre feligresía que expresa su descontento ante la figura del caballo Desproporcionado y caricaturez Y en torno al caballo, pues hay opiniones diferentes, ¿verdad? El caballo sí parece que le quedó un poquito grande al tamaño del patrón Porque pues los escultores quizás no precisaron o no compararon bien el tamaño Sí parece que está un poquito más grande el caballo Especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tardaron 5 años en intervenir la imagen Siete meses después, la empresa Arcare, contratada por el INAI, entregó el caballo De acuerdo con el registro financiero de la restauración y las copias de las facturas Que el INAI entregó por orden del Instituto Nacional del Acceso a la Información El inicio de los trabajos de conservación y restauración comenzaron en 2019 Y culminaron en octubre de 2022 Por lo que en el salario de restauración perito y tres restauradores eventuales Fue de 3.319.176 pesos Fue el restaurador Arcadio Marín Quien se hizo cargo de la reconstrucción del caballo Que tuvo un costo total de 1.119.853 pesos Entre los costos mayores Destaca el talado de la escultura por 158.000 pesos La aplicación de policromías que costó 102.000 pesos La elaboración de croquis y plantillas se cotizó en 70.600 pesos Fue solicitado a restauradores que los restos imposibles de rescatar De la imagen de Santiago Apóstol y del caballo fuera incorporado O se colocaran al interior de la estatua En tratamiento de reliquias Situación que tampoco fue cumplida Durante la entrega de Santiago Apóstol el pasado octubre Fue prometido por Diego Prieto Que podría ponerse en marcha el proyecto ejecutivo Para la restauración de la parroquia En la reciente visita Informó que la recuperación Iniciará justamente en junio de este año Número 18